¡Suscríbete! 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 Para las curvas yo les pegaba Yo les voy a pegar la derecha y me quedo de mirar Me quedo para las curvas Los curvas de derecha No, 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 no Es amargo Pero alguien tiene que ir Tío, tío, tío 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 Tío, tío Tío, tío, tío Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!